Bueno amigos, preparados porque el vídeo de hoy viene bastante cargadito, Fortnite Remix acaba de ser activado y en este vídeo te voy a estar mostrando todo. Los archivos del capítulo 2 acaban de ser agregados a los servidores de prueba y ya sabéis lo que esto significa, un montón de locuras están a punto de ser activadas y hoy te vengo a traer toda la información sobre este regreso al pasado de Fortnite. Pero antes de comenzar, recuerda, puedes ahorrar en tus suscripciones a plataformas de streaming con la página que voy a dejar aquí abajo en la descripción. Su nombre es Gamsgob y gracias a ella podemos compartir cuentas de diferentes plataformas ahorrando mucho dinero cada mes y la verdad es que funciona increíble. Así que pasaos por el link que estará aquí abajo en la descripción y echarle un vistazo porque ya os digo es totalmente recomendado y fiable y tienen ofertas súper increíbles como por ejemplo la suscripción de Sky Showtime que está a 3,33. Disney Plus por solamente 2.50, Spotify a 4 euros o incluso la cuenta premium de esta plataforma que también sale por 4 euros mensuales. Además el Tito Dutti os ha conseguido un código de descuento así que no olvidéis escribir MEN4G antes de finalizar la compra para disfrutar de tus contenidos preferidos a un precio increíble. Y bien amigos comenzamos este vídeo con todas las novedades relacionadas con el evento final que nos va a hacer pasar de esta temporada a lo que sería la temporada OG capítulo 2. Y como os digo van a estar pasando un montón de locuras en el mapa. Por si todavía no lo sabéis el evento final será este próximo viernes día 1 de noviembre. Así que apuntad esa fecha en el calendario porque tenemos una cita muy importante. Y vamos a comenzar con todo lo que estará ocurriendo en este evento que cuando estoy haciendo este vídeo no tiene hora oficial. Pero todo apunta que será activado entre las 8 y las 10 de la tarde hora española así que muy atentos a este momento. Aunque también os digo Fortnite va a estar anunciando la hora oficial en nada así que no preocuparos por esto ¿vale? Porque en nada se van a confirmar los horarios del evento de manera oficial. Y también se estará activando como siempre el contador tanto lo que sería el lobby como en la partida. Así que no preocuparos por los horarios porque tendremos este conteo exacto con las horas, minutos y segundos como siempre para que comience este acontecimiento. Y si chicos como os digo esto va a ser de aquí a muy poquito porque las primeras fases del evento ya han comenzado. Y podéis verlo en la zona de carretes donde la baliza de Industrias Stark ha sido activada. Y tenemos imágenes filtradas de la última fase del evento donde podéis ver que algo extraño estará ocurriendo en este lugar. De alguna manera la baliza se va a estar activando y va a crear una especie de grieta contra lo que sería el cartel. Y a partir de aquí pues va a empezar a pasar un montón de locuras en lo que sería el evento. Y todo esto nos va a llevar hacia esta nueva temporada que ya sabéis tiene el nombre Remix. Las filtraciones indican que la famosa mariposa estará apareciendo en el evento. Y podríamos tener algún tipo de concierto dentro de este. Aunque de momento no tenemos mucha información. Pero tenemos imágenes filtradas que confirman esto. Y sabemos algunas cositas que estarán pasando. Como por ejemplo algunas ubicaciones van a ser destruidas o va a pasar algo con ellas. Y el evento tendrá un funcionamiento parecido a lo que sería el modo de refriega. En el cual tendremos reapariciones si somos eliminados. Y tendremos un montón de efectos como graffitis en el cielo. Una vez terminado el evento los servidores entrarán en mantenimiento. Y comenzará otra cuenta regresiva que nos indicará el comienzo de la nueva temporada. Acto seguido recibiremos una nueva actualización. Que traerá de regreso el bioma del capítulo número 2. Y comenzará una nueva historia donde veremos nuevos personajes. Y ojito porque ya sabemos todo lo nuevo que estará llegando al juego. Ya que Epic Games acaba de desvelar todos los trailers de lo que sería la nueva temporada OG. Y ya conocemos todas las nuevas skins para el pase de batalla de la próxima temporada. Y las estáis viendo justo de fondo. Tendríamos 5 skins que básicamente serían un remix de las skins del capítulo número 2. Y serían el remix de Tentina. Que ya sabéis era una skin bastante conocida en el capítulo número 2. El remix de Bola 1 que luciría con este aspecto. Un nuevo diseño para lo que sería la skin de Miaúsculos. Que como veis está mezclada con la skin de Midas. Y bueno pues tendríamos este remix bastante extraño. Un nuevo estilo para la skin Agente del Caos. Que a mí personalmente me gusta bastante. Y un nuevo estilo para la skin de Goof. La cual sabemos que va a tener también un estilo adicional. En el que básicamente vamos a poder quitarle la máscara. Y aquí tenéis un pequeño ejemplo de cómo luciría la skin. Que podéis ver en esta imagen. Clara referencia al trailer de la agencia. Y como siempre me encantaría saber cuál es vuestra opinión en la caja de comentarios. Os recuerdo antes que bueno básicamente vamos a tener un pase de batalla de 5 skins. Porque estas temporadas OG son temporadas muy cortitas. Y si no, no daría tiempo a desbloquear lo que serían más skins. Así que bueno pues estas serían las 5 skins para la próxima temporada OG. Por lo que ya sabéis dejadme vuestra opinión sobre ellas. Y qué nota le daríais en la caja de comentarios. Por cierto chicos quería agradecer de todo corazón a todas aquellas personas que vais a utilizar mi código para comprar el nuevo pase de batalla de la temporada OG. Así que de verdad muchísimas gracias de corazón porque hacéis posible que pueda seguir teniendo más vídeos de este tipo. Así que de verdad muchísimas gracias por todos aquellos que utilizáis mi código en la tienda. También se han desvelado en los pequeños teasers que Fortnite nos ha estado dejando en forma de vídeo. Los nuevos secuaces que estarán llegando al juego. Y ya sabemos que estos estarán presentes en lo que sería la nueva temporada. Y que van a tener un nuevo rediseño por así decirlo o un nuevo estilo. Como podéis ver en el vídeo de fondo. También súper importante se ha confirmado uno de los grandes acontecimientos que vamos a ver en la próxima temporada de Fortnite. Y sería la llegada de un super mega concierto. Y en este caso sería con el gran Snapdog. Aunque la noticia todavía no es oficial. Pero esto es algo que se sabe ya desde hace bastante tiempo. Y además el cantante está dando me gustas a un montón de comentarios relacionados con su llegada a Fortnite. Lo que confirma prácticamente que esto va a estar ocurriendo. En algún momento de la temporada OG recibiremos un concierto similar al concierto de Travis Scott. Que ya os digo casualmente llegó en el capítulo número 2. Y se celebró en el mismísimo mapa al cual vamos a viajar. Así que ojito con todo esto. Porque podría ser un acontecimiento increíble. Un gran evento relacionado con SnogDot. Estará sucediendo pronto en el juego. Para terminar te voy a dejar con un pequeño vídeo editado. Con lo que serían todos los teasers oficiales de esta temporada. Que Fortnite ha lanzado hasta el momento. Con la velocidad invertida. Para que podáis ver más detalles de todo lo nuevo. Si te ha gustado el vídeo no olvides dejar un pedazo de like. Y recuerda suscríbete con campanita para estar al día de todo. Porque en nada saldrá mucha información sobre la nueva temporada. Se van a estar desvelando un montón de cositas. Y aquí os voy a estar mostrando todo. Sin nada más que añadir. Un saludo y os dejo con este pequeño montaje. Sobre los nuevos teasers del capítulo OG parte 2 de Fortnite. Un saludo y hasta la próxima. Adiós chicos. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.